Extremadamente delicioso amigos, definitivamente sí, el manjar de los dioses. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les cuento amigos, hoy me encuentro en un lugar muy especial, me encuentro en la cafetería y chocolatería Michilala, de mi amigo Percy. Y hoy vamos a aprender cómo es la preparación de la fabricación del chocolate. Percy, ¿qué tal? ¿Cómo estás Percy? Hola Robert, bienvenido a la cafetería Michilala. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. El café que tú traes de San Ignacio y el chocolate es 100% orgánico, ¿no? Definitivamente, el café que nosotros tenemos y el pecado son orgánicos. Trabajamos con asociaciones de productores que tienen una certificación orgánica, ¿no? Cumplen normas ambientales, normas socioambientales, porque cuidan el medio ambiente, usan las buenas prácticas agrícolas, usan los abonos orgánicos, sin el uso de pesticidas ni herbicidas químicos. Es lo que nos diferencia de otros productores o otras empresas, ¿no? Que contamos con certificación orgánica para poder garantizar que un producto, ¿no? Sea inocuo y orgánico, ¿no? Saludable para el consumidor. Listo amigos, entonces ya sin más palabreo vamos a la fabricación del chocolate. Ya estamos por ingresar amigos a la fábrica de chocolates. Antes, ustedes saben, el manjar de los reyes y de las princesas. Y también el sueño de todo niño, estar en una fábrica de chocolates. Bueno, vamos a conocer primero el cacao, ¿no? ¿Cómo es el cacao? El cacao está formado por cotididones, o conocido como bayas, pepas. Es fruto, muy grande, consistente. Y aquí están las pepitas, ¿no? A partir de esto es donde viene ya todo el proceso, ¿no? El manejo post cosecha, la fermentación, el secado, el tostado, el descascarillado, la molienda, lo que es la homogeneización, el conchado del chocolate. Miran las pepitas blancas, no sé si lo puedes probar. Y te digo, esto también se come así nada más, ¿no? Sí, tiene sabor a la guanábana o a la guava. A la guava, ¿no? Este fruto es delicioso, suavecito, tiene, sí, como tú dices, parece el bacayo, la guava, ¿no? Así es, sí. Esto se descascarilla, bueno, es el proceso natural que se le pone así, ¿no? Un descascarillado, sea mecánico o manual, pero acá ya lo va a quedar listo así, no te pitas, que estarían listos ya para moler. Entonces, se molen ya entonces. Así es, una vez estando tostado o descascarillado, molemos. Amigo Percy, algo curioso que yo noto es que cuando le echas a la tolva es algo sólido, ¿no? Sin nada de agua, las semillas están secas, pero al momento de que sale, sale de forma líquida. Aquí es ya un proceso de pasta obtenida de cacao, 100% pasta de cacao. Nosotros aquí, como verán, echamos el cacao partido, o simplemente se le conoce como un ips de cacao. Y esto se agrega acá, como vieron acá, se pone, y entonces prendemos acá y empieza a caer líquido, ¿no? Hay un proceso de fricción y además, como el cacao tiene su grasita natural, hace que se suelte, ¿no? Tiene una textura pastosa, como lo ven acá, suelto ya, líquido. Y eso es el primer derivado del cacao, es la pasta 100% cacao. Y eso es para el chocolate de taza, 100% puro cacao. Para los que han probado chocolates artesanales, pues, conocen el proceso del chocolate, que debe ser así siempre, ¿no? Es la pasta de cacao, 100%. Miren, amigos, exacto. Nos damos cuenta, 100% natural, 100% cacao. No como las otras golosinas, ¿no? Que veo 4%, 2% y la mayor porcentaje es azúcar, ¿no? Mientras que acá es cacao, amigos. Después de poner el chocolate ya en los moldes, se deja secar de 5 a 6 horas. Acá ya tenemos, nuestro amigo Percy también ya nos enseñó cómo se desmolda. Así que vamos a desmoldar, amigos. Amigos, ahí, nos salió perfectos. Miren, amigos, viene ya con sus figuritas y también con su marca, pues, ¿no? Que vamos a dar una probadita. Delicioso, amigos. Quisiera que lo prueben ustedes, ¿ah? Realmente, un sabor espectacular. Bueno, amigos, realmente ha sido fantástica esta experiencia que he tenido. Les soy sincero, nunca he visitado y nunca he visto cómo es el proceso de fabricación de chocolate artesanal. Amigos, gracias por seguirnos. Y no se olviden de la marca Nord Amazonica. Ustedes ya han visto el proceso que ellos realizan, la higiene que ellos tienen, ¿no? Y sobre todo, pues, un producto de calidad. Y vamos a visitarle nuevamente a nuestro amigo para hablar todo respecto al café, amigos. Así que compartan el video, que se vienen novedades. Diez. Y no se olviden de la invitación.